Como están amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta sería la principal denuncia en contra de Marco Antonio Pumari. La ex vocal del Tribunal Electoral Departamental de Potosí presentará una denuncia penal contra los responsables del hostigamiento en su contra. Durante los cómputos de las elecciones en 2019, escuchemos las palabras de la ex vocal del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, Zulema Mamani, quien ocupó el puesto de vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental en Potosí el año 2019. Escuchemos las palabras de la señora Zulema Mamani, quien llega hasta las lágrimas. Nos escuchemos y luego continuamos. ...del TED Potosí, precisamente a quien agradezco mucho por estar con nosotros, un poco para entrar en contexto, que fue lo que ocurrió en el 2019, cuando se ingresa, cuando se quema las instalaciones del TED Potosí. Posteriormente viene una serie de denuncias, una serie de situaciones que pusieron los últimos meses del año en unos meses conflictivos, unos meses bastante difíciles de describir y que, por supuesto, van a quedar en la historia de nuestro país. La señora Zulema Mamani, ex vicepresidenta del TED Potosí, nos acompaña. Adelante, por favor, la escuchamos. Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la entrevista. Pues, la verdad, el Ministerio Público, las autoridades jurisdiccionales se tomaron bastante tiempo, como usted mencionó, son 25 meses que han transcurrido desde la denuncia que hemos realizado en nuestra condición de autoridades departamentales, el 22 de octubre de 2019, al día siguiente de la quema del Tribunal Electoral Departamental. El día 20 de octubre, en el hall del Tribunal Electoral Departamental, mientras se llevaba el cómputo departamental de las elecciones generales 2019, tuvimos la interrupción en reiteradas oportunidades del señor Marco Pumari, de manera violenta, agresiva, estando en un auto de buen gobierno, nos respetó aquello cometiendo delitos electorales al margen de los delitos ordinarios, que son siete, por los cuales él actualmente está acusado. También están dos delitos electorales que cometió el día 20 y 21 de octubre durante el auto de buen gobierno. En ese entendido, el señor Marco Pumari generó, a través de las redes sociales, una mentira que llevó a un luto a nivel nacional, porque lo que ocurrió posteriormente de haber denunciado un supuesto fraude electoral, conllevó a una convulsión social dentro del departamento en la ciudad de Potosí, no en el departamento en la ciudad de Potosí en primera instancia, señalando de que nosotros en nuestra Fundación de Autoridades Electorales estuvimos fraguando actas, cambiando la voluntad popular en un salón que se alquiló y que estaba ubicado al lado del Tribunal Electoral. Este salón nosotros lo habíamos alquilado tomando en cuenta todos los preceptos legales y que tenía dos meses de anticipación para poder ahí acopiar nuestro material electoral que se usó en la ciudad el día de las elecciones, el 20 de octubre. Mientras nosotros estábamos realizando en sala plena el cómputo, este señor, a través de las redes sociales, llamó a la población a que se volcaran hacia el Tribunal Electoral y realizaran una vigilia en primera instancia, vigilia que se convirtió en una convulsión, puesto que ellos, el señor Kumar y el señor Juan Carlos Manuel y el señor Ramiro Subias, recuerdo que estas tres personas eran representantes del comité cívico, lograron ingresar a ese salón con ayuda del Ministerio Público. Estaban dos fiscales, también estaba la presencia de la observadora de la OEA, la señora Elvira Ollongure, de nacionalidad chilena, y los medios de comunicación en este salón. Para sorpresa nuestra, cuando el señor Pumari interrumpió sala plena y nos obligó a declarar un cuarto intermedio para ir a ese salón, nosotros nos llevamos la sorpresa de que ese salón estaba abierto con todas estas personas. El señor Marco Pumari y los dos otros personal, o personeros de comité cívico, revisaron el material electoral que estaba en ese salón. Producto de esta revisión, incluso de las maletas de sus recintos electorales, de la mesa electoral donde ellos se habían votado, juntamente con personal del FELC, no pudieron encontrar nada. Y producto de aquello, ellos firmaron un acta. Un acta que es parte del expediente que yo lo tengo acá, donde está la firma del señor Marco Pumari, Ramiro Zubia, indicando de que en ese salón no había nada. Pese a esta situación, nosotros regresamos al tribunal electoral y el señor Marco Pumari salió a desmentir, indicando de que evidentemente ahí no había nada, que solo era material electoral, que se había usado. Sin embargo, el daño ya estaba causado por las redes sociales y esta situación se tergiversó. No contento con ello, no contento después de desmentir, llamó nuevamente a la convulsión en las puertas del tribunal electoral, señalando él que a partir de ese momento se consideraba en desacato y que no obedecería ninguna orden y tampoco respetaría la voluntad del soberano referente al cómputo electoral que estuvimos realizando. Esta situación se tiene registrado en todos los medios de comunicación que estaban haciendo seguimiento a este cómputo electoral y fue transmitido por la página oficial del Comité Cívico Potosinista. Y a partir... Sí, perdón, doctora, permítame. ¿Cuál fue la participación en criterio de ustedes, que en ese momento estaban como autoridades electorales, de Pumari, de Zubia, de Juan Carlos Manuel? Miguel, ¿cuál habría sido la participación? Porque al momento que ustedes presentan la denuncia identifican seguramente a algunas personas, entre ellas las que usted ha mencionado, y 25 meses después se llevan adelante estos actos investigativos, estos actos procedentales como la aprehensión de Marco Pumari. Pero en ese momento que usted recuerde y los otros vocales, ¿cuál habría sido la participación de las otras personas que también tienen orden de aprehensión? La participación de ellos ha sido directa, porque quienes entraban y salían del tribunal electoral eran estas tres personas, el señor Marco Pumari, Juan Carlos Manuel y Ramiro Zubia. Y en el acta que yo le mostré, el señor Ramiro Zubia está firmando como comité de movilizaciones de Concipo en un día en el que había un auto de buen gobierno. Ellos han sido... Nosotros, cuando hicimos la denuncia, no los identificamos. La denuncia se hizo contra autor y autores de este ilícito de destrucción del tribunal y quema del tribunal electoral departamental. Ustedes también deben saber que posteriormente, el 10 de noviembre, nosotros fuimos detenidos por otro caso, por delitos electorales y otros delitos ordinarios. Y en fecha 24 de noviembre de 2019, mediante ley 1266, fuimos cesados en nuestras funciones. ¿Quiénes continuaron este proceso en contra de estas, de los autores intelectuales y materiales de la quema del tribunal electoral? Han sido los que están actualmente en funciones, los vocales. Y quien se ha creado ha sido el señor Julio Mújica, quien fue designado de la señora Áñez. Ellos han sido los que han continuado el... hasta el día de hoy, la denuncia que nosotros hicimos el 22 de octubre. Me imagino que en los 22, 25 meses que ha llevado este proceso investigativo, de acuerdo a la colecta de pruebas que ha hecho el Ministerio Público, de acuerdo a la pericia que ha realizado, a los videos que en su momento nosotros, en nuestra calidad, ya no de denunciantes, sino de testigos, hemos presentado al Ministerio Público porque se nos convocó para poder declarar. Entonces, es en virtud de aquello que el Ministerio Público y con la suficiente prueba debió identificar al señor Marco Antonio Pumar y al señor Juan Carlos Manuel y al señor Ramiro Zubia como los... la con... bueno, con probabilidad la autoría de los delitos de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Conversando con Zulema Mamani, ex vicepresidenta del TED Potosí, no solamente por todo lo que significó el tema de la quema del TED Potosí los días posteriores a las elecciones de 2019, luego vino el caso del supuesto fraude electoral, por el cual hubieron también autoridades electorales que fueron detenidas, entre ellas la la doctora Mamani. El día de hoy se ha reunido con Cipo y denuncia que esto forma parte de una persecución política en contra de opositores, en contra de cívicos, en contra de la gente que se movilizó el 2019 después de esas elecciones, elecciones que finalmente fueron anuladas. Pero ven un tema político de trasfondo en esto, doctora Mamani. Yo creo que como ciudadanos bolivianos tenemos derecho a la protesta. La Constitución Política del Estado nos avala aquello. Como personas de derecho también debemos saber que este país se rige en base a la Constitución y a las leyes. Si bien uno tiene derecho a protestar, tiene también la obligación de cuidar el derecho de terceros y en este caso de precautelar los bienes del Estado, los bienes de los particulares, la integridad física de cualquier ciudadano. Y en este caso, en 2019, no se realizó aquello. En 2019, impunemente se cometieron delitos ilícitos, se fueron contra la integridad corporal de quienes éramos autoridades departamentales electorales en Potosí, funcionarios de planta, funcionarios a contrato y contra la infraestructura del tribunal electoral. Si bien es cierto que tienen derecho a protestar, pues no tenían derecho a dañar esta infraestructura porque no le pertenecía a esta persona que está ahora en entrevista. Era un bien del Estado y no solamente es el bien como edificio. Ahí adentro había activos fijos que están, pues, evaluados en una suma millonaria porque antes de la quema del tribunal ha habido un saqueo, un robo de equipos portátiles, todo el material mobiliario que le hacía al cómputo electoral y que ha sido una pérdida total porque no se ha podido recuperar nada hasta el día de hoy. Entonces, si bien es cierto que tenemos derecho, también tenemos obligaciones. Y en este caso, ahora, el Comité Cívico Potosinista tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a protestar. Y si ellos están en la razón, bueno, las leyes, las autoridades jurisdiccionales, el Ministerio Público les darán la razón. El señor Marco Kumari, en un Estado de Derecho, tiene la posibilidad de demostrar su inocencia, tiene la posibilidad de presentar pruebas de descargo que le hagan ver a él que no estuvo en el lugar de los hechos. Sin embargo, este tribunal electoral, alrededor de todo el tribunal electoral, aún en el salón de acopio que él ha denunciado un fraude electoral, tenían cámaras de seguridad y que no se ha terminado de camar el 100% y algunas imágenes se han recuperado de ahí. Parte querellante también son los del Servicio de Registro Cívico, quienes han sido dañados en sus archivos históricos que son invaluables e irrecuperables. Entonces, estas imágenes se han recuperado y por eso es que el Ministerio Público debió ver con toda esa colecta de pruebas quiénes son los autores de este delito. Y me imagino que en las horas posteriores seguramente veremos más pronunciamientos, ¿no? Y yo por lo menos veo que en algún estado de derecho no se puede pronunciar sin brillar la dignidad de nadie. Muy bien, gracias doctora. Le agradezco mucho. Zulema Mamani, ex vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Vamos a conversar precisamente sobre este hecho que nos duele, que nos duele porque ahí comenzó la violencia. No fue una manifestación muy popular, una manifestación de los... No, no, no. Fue un golpe tremendamente violento con muertos. Lo hemos sabido en la masacre de Sencata y en la masacre de Sacaba en el Pedregal con muertos, con torturados. Ahí están los informes de comisiones independientes, tanto de la OEA como también de las propias Naciones Unidas. Con extorsión, con delincuencia, con golpes, con secuestro de personas para obligar a sus familiares a renunciar a una sucesión constitucional que en su momento era legítima. No la de Janine Áñez que ya el Tribunal Supremo Constitucional ha dicho claramente... Perdón, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dicho claramente que eso no era legal. No. Cuando Víctor Borda, por ejemplo, tenía que suceder en la presidencia, se secuestró a su hermano, se lo vejó, se lo torturó sexualmente. Y finalmente, claro, Borda tuvo que renunciar. O sea que esa es la verdad. Esa es la verdad. Y no se defiende a la democracia cometiendo este tipo de atropellos contra otros bolivianos. Vamos a conversar con Zulema Mamani, que fue expresidenta del Tribunal Electoral Departamental. Le doy las muy buenas tardes. Gracias por... Ex vicepresidenta, perdón. Gracias por atendernos, Zulema. ¿Puedes relatarnos un poco cómo fue este proceso delincuencial en contra de la democracia en Bolivia? Muy buenas tardes a su medio de comunicación por darnos la oportunidad de poder decir después de 25 meses una verdad que por lo menos para las personas que hemos estado ahí ha sido traumática. Recordar y mirar es un trauma para nosotros, ¿no? Los momentos que hemos vivido de zozobra, los momentos que hemos vivido de daño a nuestra integridad física, tanto ex vocales, así como los funcionarios que estaban a contrato y los funcionarios de planta, ¿no? Realmente el 20 de octubre de 2019 se ha marcado un hito muy negro en la historia de Bolivia. Se ha empeñado un proceso electoral que se estaba llevando a cabo con la más alta transparencia porque fue la misma OEA la que nos estaba poniendo a prueba para certificar el ISO electoral. Con esos márgenes internacionales estaba desarrollando un proceso transparente que el señor Marco Kumari con días de anticipación comenzó a empañar en la ciudad de Potosí, puedo decir, no así en el departamento porque el 20 de octubre fue una fiesta electoral en todas las provincias y municipios del departamento de Potosí, excepto en la ciudad. El señor Marco Kumari, de manera dolosa, de manera violenta, abusiva, el día 20 de octubre, cuando inició la sesión de sala plena a horas 18, interrumpen nuestra sesión de sala plena, están los videos de los medios de comunicación nacional y departamental que estaban siguiendo el cómputo electoral señalándonos de que se estaría gestando un fraude electoral en el Tribunal Electoral Departamental de Potosí. Para tal caso, a través de los medios, por las redes sociales, convoca él a la población con esa mentira, para que se constituyan puertas del Tribunal Electoral Departamental y así fue. Y a partir de ahí empieza la pesadilla para quienes estuvimos jugando como autoridades el año 2019. Señalando un fraude electoral que nunca existió, que él pudo comprobarlo, que desmintió posteriormente, pero él también, al margen de desmentir que no había hallado ni actas, cambio de actas ni nada de aquello, salió a desmentir, pero llama al desacato de la población, de que él se estaría constituyendo en desacato y toda la población civil y de que no se permitiría que se continúe realizando el cómputo. De manera permanente, las sesiones de sala plena el 20 de octubre fueron interrumpidas durante toda la noche. La madrugada del 21 de octubre se empezó con los atropellos a los vehículos de las comisiones que iban llegando de provincia con los sobres de seguridad y el material electoral utilizado, el material electoral usado en el proceso electoral. Se empezaron en las puertas del tribunal electoral a saltar esos vehículos, a querer robar las maletas electorales. Nosotros, con nuestra condición de vocales, habíamos previsto que ante este tumulto de gente, los sobres de seguridad, los coordinadores electorales, y así los notarios debían precautelarlos ante todo, porque el material que había en las maletas electorales era material reciclable, era material que había servido para el proceso electoral, más el resultado estaba transuntado en los sobres de seguridad a que llegaron lacrados desde los recintos electorales hacia el tribunal electoral. Ese era el material electoral que resguardó con su integridad física los notarios electorales y los coordinadores electorales que hicieron ingresar al tribunal electoral. Pero, sin embargo, aún así, las amenazas fueron constantes no solamente del señor Marco Kumari, no solamente del señor Juan Carlos Manuel, del señor Ramiro Zubia. Así estuvieron coludidos el señor Juan José Torres, actual diputado nacional, quien era delegado político de la agrupación ciudadana, comunidad ciudadana, que estuvo paseándose amenazando a los funcionarios quienes estaban realizando su trabajo el 20 y el 21 de octubre. Juntamente con la senadora Dali y Santa María, quienes entonces no eran nada, pero así transcurrió el 20 y 21 de octubre, ante todo el atropello, ante el desconcierto de la gente por un fraude anunciado que nunca se pudo probar. Mire, hasta el día de hoy han transcurrido 25 meses. En 25 meses el Ministerio Público ha investigado el proceso de quema del tribunal electoral. Y es ahora recién que se detiene al señor Marco Kumari, al señor Juan Carlos Manuel y al señor Ramiro Zubia. Como en un proceso penal debería de ser, primero investigar para posteriormente detener, no como en el caso nuestro, que el 10 de noviembre, a raíz de un instructivo, primero se procedió a la detención de todos los vocales a nivel de los nueve departamentos para posteriormente investigar en 20 meses, en 22 meses que se ha cerrado este proceso electoral. Entonces son dos cosas inversas. Dentro del tribunal electoral, los momentos que se vivieron fueron pues terribles el día 21 de octubre, ya a raíz de que a las 5 de la tarde el señor Marco Kumari había convocado a una marcha que se estaba concentrando en la plaza del cuarto centenario y así como en la plazuela de los conciertos, marcha que bajó hacia el tribunal electoral, rodeando todo el tribunal electoral. Zulema, a propósito de eso, precisamente tenemos el video. ¿Por qué no lo vemos y después continúas? ¡Perfecto! Muy importante. He hablado con el comandante departamental de la policía. Él ha indicado que no va a ir en contra del pueblo. Me ha dado una opción. De que... Compañeros, nos ha dado una opción. En este momento nos deja la responsabilidad del tribunal departamental y él se pliega a toda la policía en este momento. ¡Bien! Eso es sedición. Eso es sedición. Y el comandante de la policía va a tener que responder también, como a varios policías que han estado absolutamente implicados en el golpe de estado. Zulema, por favor, continuemos. El día 21 de octubre, hora 5 de la tarde, el comandante, el coronel de la policía Villa, nos dijo que se estaban aproximando dos marchas y que el objetivo era hacer arder el tribunal electoral. No quemar, no quemar, arder. Entonces nos preguntó a nosotros en el salón contiguo que Marco Pumari había denunciado que se estaban fraguando actas. Nos preguntó qué cosas había y nosotros le dijimos que era material reciclado que se había utilizado en el proceso electoral en el día 20 de octubre de la ciudad, que se estaba colectando ahí para efectos de garantizar de que esté bien resguardado ese material por la pequeñez de la infraestructura del tribunal electoral y que se había alquilado con meses de anticipación y que tenía tres cámaras de seguridad también esos ambientes, porque al haberlos alquilado eran parte del tribunal electoral. Por más que este sea un domicilio particular, se habían realizado todas las gestiones para poder alquilar aquello. Entonces le dijimos que era material y dije, el coronel nos dijo, no, así, bueno, si van a querer quemar algo yo les voy a entregar. Mi compromiso es quedarme en este tribunal electoral para evitar que puedan entrar. Ese fue el compromiso. Jamás nosotros al coronel le pedimos que se estrelle con el pueblo, que reprima al pueblo o cualquiera, porque frente a la cantidad de la población que estaba viniendo y un reducido contingente de policía, eso iba a terminar en algo muy malo. Nosotros en nuestra inocencia habíamos dejado bajo custodia del coronel Villa la infraestructura del tribunal electoral, porque a nosotros se nos evacuó, había poca cantidad de policía, se hizo una media cuadra de un callejón, podríamos decir, para que podamos salir todos los funcionarios y los vocales, pero, y después fue, sálvese quien pueda, porque la gente rodeó todo el tribunal, toda la cuadra, y ahí, cuando pudimos, cuando la gente nos empezó a lanzar con piedras, botellas llenas de piedra, petardos, con golpe, el electoral estaba siendo golpeado en la plaza amarilla detrás del tribunal electoral, por lo que él se declaró en la clandestinidad. Nosotros tuvimos que correr por nuestras vidas, para cinco o media hora después ver que el coronel Villa estaba entregando en manos del señor Marco Pumari el tribunal electoral. Estos videos que usted acaba de mostrar, y muchos otros videos en mi condición de ex vocal y testigo, yo lo he presentado, porque había, todos estos videos se transmitieron por la página del Comité Cívico Potosinista, lo transmitieron todo, y yo en su debido momento bajé esta información, porque ahora usted entra a la página del Comité Cívico Potosinista, todo está borrado, desde el 15 de julio de 2019 hasta diciembre de 2019, lo borraron todo. Pero estos videos están ahí, en la memoria, en la retina de todos los funcionarios quienes estábamos trabajando en las elecciones del 2019. Nosotros nos sometimos a la justicia, como ellos querían. Hemos esperado durante tantos meses que nos prueben el fraude electoral, que jamás lo hicieron. Sin embargo, esta quema del tribunal, este daño que se ha causado al Estado, porque no solamente es la infraestructura, señor Jaime Iturri, es todo el mobiliario que se requiere para hacer un cómputo departamental, que empieza desde computadoras portátiles, computadoras de escritorio, escáneres de alto tráfico, o sea, un material que tiene pues un costo elevado al margen de la infraestructura que se ha quemado, que para cubrir el saqueo, porque ha sido un saqueo el que ha habido primero, se han robado todo lo que han podido para posteriormente quemarlo. Y el objetivo principal no era simplemente quemar la institución por quemarla, estaban buscando las actas electorales para poder quemar, pero ellos no han podido quemar eso porque dos ambientes del tribunal electoral no se han quemado, una ha sido mi oficina y la otra el data center. Ahí estaban resguardadas las actas electorales que no se quemaron. El día 21 de octubre nosotros vimos cómo el señor Pumari exigía en las cuatro esquinas que daban vuelta al tribunal electoral, iba de esquina a esquina, señalando cuál iba a ser el siguiente movimiento, que si el coronel Villa no entregaba al tribunal electoral, iba a empezar a correr sangre. Están los videos grabados ahí, cómo se presionó, cómo se tomó el tribunal electoral y pues para posteriormente quemarlo. Nosotros hemos denunciado esta quema del tribunal electoral al ministerio público el día 22 de octubre de 2019 contra autor y autores, porque véase también que de mi oficina del tercer piso se lanza una persona, pero esa persona no era funcionario del tribunal electoral, era parte de las personas que ingresaron a robar y a quemar, a saquear el tribunal electoral. Y no fue una, fueran dos que los llevaron al hospital y de ahí hicieron desaparecer cualquier dato de esas personas, que era el origen para que el ministerio público pueda investigar. También el tribunal electoral contaba con cámaras de seguridad en todos los pisos de videos que se almacenaron en nuestro data center, que en este proceso investigativo el ministerio público no realizó nada. Hubo un silencio cómplice durante 25 meses, tanto del ministerio público así como de los actuales vocales quienes fungen como tribunal electoral ahora en la ciudad de Potosí. En el mes de agosto yo presté mi declaración en condición de testigo a la notificación y presenté todos los videos, todas las capturas de imagen de quienes el 20 y 21 de octubre fueron los que propiciaron y la quema del tribunal electoral en tal de Potosí. Muy bien, muchísimas gracias Zulema. Ahora esperemos que sea justicia. Porque no solamente es el hecho, fíjate lo que dice el artículo 238 de la ley 026 de la ley del régimen electoral. Dice que se privará de libertad entre dos y cinco años aquella persona que obstaculice el proceso electoral, que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización y desarrollo de los procesos electorales. Esto, perdón, sin contar los actos de vandalismo, el peligro que puede haber para las personas que estaban ahí adentro, la asociación delictuosa también que hay detrás de esto, en fin, hay varias cosas por las cuales el señor Pumari debe responder ante la justicia boliviana. Y además, este proceso no fue iniciado por gente vinculada al actual gobierno, no fue iniciado por la gente en más, sino por el presidente del tribunal electoral de Potosí, que sucedió la gestión de ustedes, el señor Julio Mujica Quispe, nombrado por Yanine Áñez, es decir, alguien nombrado por el gobierno de Yanine Áñez fue quien inicia también o coadyuva en este proceso que llevó a la cárcel ahora al señor Pumari. Zulema, muchas gracias, vamos a seguir ampliando en las próximas horas con más información. Esas fueron las palabras de la ex vocal del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, quien anuncia que junto a otros ex vocales del TEP Potosí presentarán una denuncia penal contra los responsables del hostigamiento en su contra durante el cómputo de las elecciones. A la principal persona que estarían acusando es Marco Pumari. Los ex vocales del Tribunal Electoral Departamental de Potosí presentarán una denuncia penal contra las personas que los hostigaron durante el cómputo de las actas de las elecciones generales de 2019, informó su ex vicepresidenta Zulema Mamani. Referente al hostigamiento que nosotros hemos recibido como autoridades, nosotros vamos a presentar nuestra denuncia. Ahora sí la vamos a presentar contra autor y autores plenamente identificados, porque actualmente hay autoridades que están fungiendo como diputados, como alcaldes, quienes han querellado sin tener prueba ni nada. Aquellos que han hostigado aquel día del cómputo, dijo la señora Zulema Mamani. La ex autoridad electoral dijo que ella y sus colegas evalúan varios delitos que serán incluidos en la querella porque ella y sus colegas sufrieron varios atropellos. Explicó que esta evaluación se realiza bajo el criterio de las restricciones judiciales que tenían en su contra por un proceso penal que se les abrió por la supuesta Comisión de Delitos Electorales durante los comicios generales de 2019. Ya no tenemos ninguna restricción para reunirnos y poder hablar entre compañeros y aportar más elementos de prueba, aseguró. La ex vicepresidenta del Tribunal Electoral de Potosí adelantó que entre los querellados están autores plenamente identificados, entre ellos algunos diputados y alcaldes, y también Marco Antonio Pumari. Al respecto de las palabras de la expresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, Zulema Mamani, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Por todo lo que se va viendo, ¿ustedes creen que apenas van armando el proceso en contra de Marco Antonio Pumari? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de este proceso que hoy tiene detenido a Marco Pumari, el exlíder cívico de Potosí.